Amigos, gracias por seguir con nosotros hoy martes donde tenemos emprendedores y para eso hoy nos visita el señor Guillermo Taborda, él es el propietario de este emprendimiento que se llama La Ternerita y realmente qué gusto poderle conocer porque creo que más emprendedores tenemos acá en la ciudad de Cochabamba. Uno de los motivos también ha sido la pandemia, que muchos han empezado a emprender, pero el señor Guillermo creo que hace mucho ya lo tenía el emprendimiento y lo más lindo que usted sigue con esto, sigue para adelante y porque hay un cliente que ya le gusta La Ternerita. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días querida Lidia, un saludo cordial a toda la gente que sigue Radio Online HB, muchísimas gracias por la invitación a Mundo Emprende y evidentemente como comentabas Lidia, acá el tema del emprendimiento en nuestro país es muy importante, es muy importante y yo con la bendición de Dios y con mucha fe estoy vigente en el mercado, bordeando el quinto año. Nací como empresa en 2019 y bueno, mi marca es La Ternerita y estamos acá para hablar respecto a este tema. Exactamente, antes de entrar, porque hay variedad de productos en cuanto se trata de La Ternerita, usted, ¿cómo lo ve hasta ahora el tema del emprendimiento? ¿Cómo le ha sido a usted este camino del emprender? A ver, el tema del emprender no es un tema fácil por así decirlo, la verdad que no. Uno tiene que tener ciertos parámetros muy bien establecidos, ¿no? Uno tiene que ser valiente, tiene que ser creativo, original, diferente, tiene que ser, tiene que tener mucha fe en su producto, tiene que creer en uno mismo y sobre todo ser perseverante, perseverante, ¿no? Y uno tiene que ir abriendo mercado, tiene que ir abriendo puertas y para eso uno tiene que ver la manera de darse modos para hacer la forma correcta, ¿no? Y sobre todo ser todo acá, ¿no? Todo lo hago, porque usted lo hace todo. En un principio inevitablemente es así, ¿no? Yo soy, como te comentaba, soy el pulpito. En realidad, en La Ternerita soy el único funcionario. Yo produzco el producto, tengo dos líneas de producción, una de manjar blanco con coco y sin coco y la otra de licores artesanales, donde tengo licor de chocolate, de dulce de leche, leche de tira y licor de café. Estoy empezando a diversificar y bueno, te comentaba que yo hago todo ya que produzco, manejo mi marketing, manejo mis ventas y mi contabilidad. Se va la hora ahí, ¿no? ¿Perdón? El tiempo se le va ahí. Sí, la verdad que uno piensa que cuando tiene algo propio, entre comillas, va a tener más tiempo para otras cosas. Es así, ¿no? Uno llega a trabajar más que cuando estás asalariado. Pero es un gusto muy especial, muy particular cuando el producto empieza a tener aceptación, cuando aparece gente y te dice, oye, qué rico tu producto, es ese sabor que hacía la abuelita, qué buen sabor. Y te empiezan a comparar y se vuelven luego ya ventas repetitivas. Así que eso tiene una gratificación muy especial, muy especial. Qué bueno. Mira, eso es lo más lindo, ¿no? De que usted continúa, sobre todo yo creo que llegando a los cinco años ya tiene clienteles, sobre todo también variedad de productos. Sí, como te comentaba, yo ya estoy bordeando el quinto año. Empecé en 2019, en la época que hubo ese paro cívico masivo y todo eso. Esa época empecé de la mera casualidad. En un tiempo difícil, Inicio. Sí, en un tiempo difícil. Y yo empecé de la mera casualidad. Como te comenté anteriormente, extra micrófonos, yo era asalariado 22 años de mi vida. Dejé de serlo y empecé a emprender de la mera casualidad. La receta de mi manjar blanco. El manjar blanco para la gente que no conoce es un dulce de leche, es una variedad de dulce de leche. El manjar blanco que fabricó es una receta familiar. Yo la aprendí a mi mamá, al igual que de la leche de tigre. La leche de tigre es un licor típico de sucre, también de Valle Grande, que allá lo toman con el nombre de Rimpoglio. Entonces, estas recetas familiares, yo las estoy poniendo en vigencia. Mantengo esa tradición de la receta de antaño, de la abuelita, en este caso de mi mamá, que yo la aprendí. Y a partir de eso empecé a diversificar. Me fui a la harina de licores también ampliando un poco más. Así que son sabores tradicionales, son sabores caseros, son recetas de familia. Hechos como en casa, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Son productos artesanales hechos en casa. ¿Por qué la ternerita? Porque el momento que yo empecé a fabricar el manjar blanco, claro, los primeros envases saqué truchito, como quien diría. Ahora esto ya es mejorado, entonces. Claro, sin una marca, sin una etiqueta, tal vez del 2019. Y esas épocas, como había mucho bloqueo, entonces había mucho productor que vendía en Calacala. Y yo conocí a un productor de leche, le compré una cantidad de leche y fabriqué por primera vez el manjar blanco. Y de pura casualidad quedó bien. Digo de pura casualidad porque yo no tenía la experiencia. Yo te he ido probando de todo, empezado de cero. De cero, claro. Yo antes nunca hice este manjar blanco, por ejemplo, ¿no? Y aquella vez hice por primera vez porque mi intención era hacer para mi consumo, que a mí me encanta. Vi cómo hacía mi mamá en una videoconferencia. Entonces yo dije, ah, yo voy a hacer esta receta. Hice una buena cantidad. Repartí a la familia y me quedó mucho, mucho para mi consumo, ¿no? Así que me iba a empalagar. Claro, dulce. Lo que me quedó, envasé en un envase de 700 ramos y vendí a unos seis compañeros de trabajo. Y les gustó. Entonces dije, ah, qué interesante. Entonces creo que puede funcionar. Y a partir de eso empecé a fabricar. Creé la marca. La marca de la ternerita, yo asigné este nombre ya que quise que sea algo que identifique aquel animalito noble y lindo que es el productor del insumo principal que es la leche, ¿no? Entonces me nació el nombre de la ternerita y quise que sea una ternerita tierna, bonita. Por eso es que en el diseño de las tarjetas de los artes que manejo hay una figura de una ternerita que es como yo deseaba, que sea una ternerita dulce, tierna y bueno, que sea un tributo a la vaquita, ¿no? Aquella vaquita chiquita, tiernita, una ternerita. Y mi marca de hecho ya está registrada en el Cenapi, tanto el logotipo como la marca como tal. Así que ahí vamos por un buen camino. Ya nadie puede plagiar. Nadie puede plagiar. Ah, mira, qué bueno. Mira que eso también tiene un costo, ¿no? No es, vas, te inscribes. Aparte hay que esperar también tiempito para que ellos vean si le aceptan, ¿no? Claro, tiene un costo, tiene un tiempo. Y yo hice el trámite en la época de la pandemia donde todo estaba un poco más demorado, ¿no? Pero ahí estoy con la protección del Cenapi. Mi marca está totalmente registrada. Así que es un paso más que también es importante en esta etapa de emprender, ¿no? Exactamente. Hay ejemplos. Usted al rato mencionaba, tiene el manjar blanco. También hay el leche de tigre y la nata de leche. A ver, cuéntenos acerca de ello. Sí, en el momento en que yo estoy procesando el manjar blanco, como utilizo leche entera, leche pura. En realidad tengo proveedores que ni bien ordeñan la leche, a la media hora ya está en mi fábrica. Entonces es leche recién ordeñada pura y entera. Y obviamente como hago un proceso de pasteurización, al día siguiente de la pasteurización tengo una buena cantidad de nata, nata de leche. Y hay mucha gente que la consume. Yo particularmente también de vez en cuando la consumo. La nata de leche la utilizan como una materia prima para la mantequilla, para hacer galletas. Otros directamente colocan en el pan o con la galleta. Entonces es consumida. Entonces nata de leche o fresco. Solamente la vez que estoy procesando, que yo proceso por lo general, una vez a la semana el manjar blanco. Entonces sí es un producto que lo ofrezco, al igual que el manjar blanco, que tengo dos variedades, con coco y sin coco. El que te he traído ahora es con coco. Si gustas, si me permites, te invitaré. Cualquiera de ellos puedes tomar, los que están con la cucharilla. El manjar blanco es un dulce de leche y el sabor que yo obtengo es un sabor muy equilibrado. ¿Por qué es por ti? Sí, no es empalagoso. Es muy equilibrado y como que te invita a probar más, ¿no? El que estás probando es el que tiene coco, que es el que más vendo. También hago sin coco, pero es el que menos gira. El que es con coco tiene mucho más aceptación. Es muy rico, te diré. Es muy equilibrado mi sabor. Fresco. Ah, sí. Ese lo he envasado a hierro, sí. Es totalmente fresco. Se nota, ¿no? Cuando es fresco, muy rico. Este es el que no tiene. Este es con coco también. Los dos son con coco. Este traje puro con coco. Y el blanquito, el otro vasito, ese es el licor de leche de tigre. Es un licorcito que tiene leche evaporada, leche condensada, huevo, canela, coco sin gana. A ver, vamos a probar. Si está un poquito fuertecito, se le pone un hielito y con eso se suaviza. ¿Está bien? Muy fuerte. Muy, me gusta. Muy rico. Y este, si me permites, es el licor de dulce de leche. Es el licor yo fabrico con el manjar blanco que proceso también. A ver. Igual tiene ciganito, tiene algo de huevo, algo de leche condensada, leche evaporada, bastante dulce de leche. Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Sí. Cada uno tiene su particularidad. También tengo licor de café y licor de chocolate. Así que, como el gusto de nosotros, los que degustamos de este tipo de producto, tenemos una variedad de sabores. Entonces, hay para quien le gusta de café, chocolate, dulce de leche, hay las opciones de licores. Y dentro de poco voy a sacar dos nuevos sabores más. Estoy haciendo algunas pruebas. Y, bueno, siempre diversificando y continuando adelante, ¿no? Felicidades, Guillermo, porque a veces no es tan fácil tener variedad de productos como los que vos tienes, ¿no? Porque uno hay que hacer conocer al cliente para que este producto vaya saliendo. Y tú realmente estás haciendo un trabajo increíble, ¿no? Te agradezco mucho. En realidad, es muy importante en el tema de emprender el diversificar, ¿no? Si uno se queda con un solo producto, no siempre la gente debe comprar este producto, ¿no? Entonces, hay que diversificar, hay que tener más opciones para el cliente. Y en ese camino estamos, ¿no? En ese camino estamos. ¿Qué tal las ferias? ¿Has podido participar de algunas? Sí. De hecho, yo tengo tres canales de venta. Ah, perfecto. Son ferias. Tengo ferias anuales, ferias semestrales, ferias semanales. En las ferias semanales estoy el día miércoles en la Feria del Seminario, que es en la Villa Joven 23. Los días viernes estoy en la Feria de San Pedro, que es en la final de Arruinas por el Teleférico. Y los sábados en la Feria de la Villa Joven América. Esas son mis ferias fijas semanales. Y luego tengo otra feria, que es el segundo viernes de cada mes en San Simón, dentro de la Universidad, en el Paseo Autonómico. Esa feria es muy buena, de puro emprendimiento productivo. ¿Cuándo dijiste? Es el segundo viernes de cada mes. Se llama la Feria del Precio Justo. Lo organiza el Seso de San Simón, junto al Cluster de Alimentos. Y es una feria muy buena, que es meramente apoyo al emprendedurismo productivo. ¿Qué tal? La gente va. Muy bien, muy bien, porque esa zona es ideal, ¿no? Tienes el paseo peatonal dentro de la universidad. Tienes una cantidad enorme de alumnos que va transitando. Claro. Y ya todos conocen que es el segundo viernes de cada mes, así que se mueve muy bien. Todos los productores que vamos ahí, movemos muy bien el producto. Así que tengo esta feria también. Y luego van apareciendo ferias, que yo estoy constantemente pendiente de la aparición de ferias para engancharme. Ese es mi canal de ferias. Entonces, aparte, entrego algunas tiendas, sobre todo el manjar blanco. Y mi canal fuerte, mi tercer canal, es el internet. Vendo bastante vía Facebook en mi página, que es la Ternerita Láctea. O sea, ahí constantemente saco publicidad, tanto de los manjares como de los licores. Y bueno, luego es un trabajo de hormiguitas de hacer entregas vía delivery, ¿no? Pero por el internet también se mueve bastante bien. Qué bueno. Y todas ellas has identificado, supongo que a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de todos estos años. Claro, porque uno cuando ve que algo no funciona, pues hay que hacer algo para que empiece a funcionar. O ver otras opciones. Ver canales alternativos. Entonces, no quedarse estático, no estar ahí quieto, ¿no? Entonces, si algo no funciona, hay que ver otra forma, otro medio, otro canal, ¿no? Es así. Exactamente. Y a mí me parece re bien, ¿no? Porque a veces, como vos dices, ya lo tienes claro. Y a veces eso le falta al emprendedor, tener las ferias para poder mover el producto, ¿no? Porque a veces pensamos que una feria uno va e iba a rematar todo. En realidad, a veces no sale, ¿no? Y en realidad uno va para poder repartir las tarjetitas para que le conozcan. ¿Cómo ha sido esa tu experiencia? En todas las ferias te va muy bien. En realidad, la pandemia nos ha ahogado a todos, ¿no? O sea, más allá de que la pandemia ha afectado el tema de salud, la pandemia ha matado la economía de muchos. Yo tengo colegas emprendedores de otros rubros que han quebrado, así sencillamente. En mi caso, mis ventas, ¿no? Pues hasta el día de hoy han bajado radicalmente, ¿no? Radicalmente. Yo vendía antes de la pandemia, solo el manjar blanco, que fue mi primer producto, vendí espectacularmente bien antes de la pandemia. Los tres sábados que le antecedieron a la llegada de la pandemia. Llegó la pandemia y no, pues las ventas han caído, uff, sin mentirte, en un 80%, ¿sí? Así, o sea, si antes yo en una feria vendía, por decirte, 27 frascos que antes vendía, ¿sí? Ahora vendo cuatro o cinco frascos. Entonces, eso te obliga a movilizarte y a hacer algo más, ¿no? A entrar a otras ferias, a diversificarte, a tener más opciones de producto, a tener otras opciones de venta que no sea el punto que antes tenías, ¿no? Entonces, cuando ves que algo está flaqueando, hay que atacar por otro lugar y no quedarse estático, ¿no? Exactamente. ¿Qué puedes decir aquellos emprendedores que están por iniciar o están en esta etapa que vos, mirá, ya vas a tener cinco años? Sí, ya estoy cinco años con la bendición de Dios. Dentro de poco, yo creo que ya es empresa, ¿no? Bueno, en este momento, de hecho, soy una muy, muy pequeña empresa. Sí, porque mirá, ya estás rondando los cinco años. Sí, sigo siendo unipersonal, pero obviamente la idea es crecer, crecer y ver opciones de poder ampliar todo, ¿no? Ahora, ¿qué les diría a los que quieren emprender? Yo creo que uno tiene que tener muy clara la idea de qué es lo que quiere hacer uno, ¿no? Vale la pena hacer una pequeña investigación de mercado, ver qué hay en el mercado, qué puede ofrecer uno, y luego ser valiente, ser perseverante, ser original, creativo, diferente, ser luchador en el buen sentido de la palabra y perseverante. El tema del emprender es ser perseverante. Hay épocas de picos altos, épocas de picos bajos, y es así. Es el emprendimiento de esa manera. Obviamente, sería mucho más fácil si seríamos un país viable, ¿no? Lamentablemente, no somos un país viable, y lo digo con mucha pena, porque los bloqueos a nosotros mismos nos están ahogando, como lo que sucede actualmente, ¿no? Hoy es el noveno día de bloqueo, o sea, para variar, ¿no? Para variar, en un país donde somos un país de una economía restringida, y encima nos bloqueamos, y luego nadie hace nada, ¿no? Por la gente que está bloqueada, ¿quién le responde a la pérdida? Nadie. O sea, es una lástima. Entonces, con eso más es complicado, pero hay que seguir adelante y hay que seguir remándola. Exactamente. ¿Cómo la gente te encuentra, aparte de las ferias que estás, en las redes sociales, nuevamente? Claro que sí. En el Facebook y en el Instagram me encuentran como La Ternerita Lácteos, y también vía WhatsApp al 607-3111. Es un número bastante facilito, 607-3111. Y redes sociales, Facebook e Instagram, La Ternerita Lácteos, de esa manera. Perfecto. Ahí está para que la gente también le pueda dar like, para que comparta con su comunidad de amigos que tiene en sus redes, ¿no? Y esto pueda llegar a más personas. Creo que así todos vamos a poder ayudar también a los emprendedores para que vayan innovando más productos, ¿no? Porque sale el producto, pues, el emprendedor tiene para poder hacer otro producto, ¿no? Claro que sí, Lidia. La verdad es muy importante, primero, ofrecer un producto de calidad. Si uno ofrece un producto de calidad a un precio bueno, entonces la gente lo va a comprar. Y todo va desde lo básico, desde la presentación, ¿no? Entonces, las cosas entran por los ojos. Y tú has hecho muy bien eso, ¿no? Porque yo de verdad quiero felicitarte porque, mira, lo tienes bien trabajado. Mira que la marca es sumamente importante, ¿no? Porque a veces uno saca el producto ya, como te vuelvo a decir, lo quieren vender porque tiene que vender. Pero en realidad a veces no es así, ¿no? Si no tienes tu marca, entonces, ¿qué haces? ¿Cómo la gente te va a ver, no? Claro, es cierto. Pero en el caso tuyo lo has trabajado, yo creo que desde el inicio. Y paso a paso, ¿no? Porque en la medida que uno va caminando en esta ruta del emprender, se da cuenta de muchos detalles. Y eso nadie te lo enseña. La práctica y las vivencias te lo demuestran, ¿no? Te lo demuestran. Mira, yo decía eso por el tema, mira, tu polerita también bien identificado. Claro, claro. Bien identificado porque yo amo mi marca. A mí me encanta mi marca. Esta es mi marca, la ternerita. Así que la próxima que vea la polerita es de Guillermo, es la ternerita. Claro, claro. ¿Sí, no? Y ahí es lo importante. Perdón, eso es lo importante. Uno tiene que creer en su producto, en su marca. Uno tiene que amar su producto, su marca. Así que así tiene que ser. Qué bueno. Felicidades, Guillermo. Y qué gusto conocerte y que la gente también aprenda a consumir los productos hechos en Bolivia, ¿no? Hechos en Cochabamba porque a veces valoramos más lo de afuera que lo nuestro, ¿no? Sin darnos cuenta que la gente tiene mucho talento en el país. En Bolivia tenemos muy buenos productores en muchos rubros y es importante el emprender y el apoyo del cliente, ¿no? El apoyo de la gente que consuma lo nuestro y no por el simple hecho de consumir, sino que valoren lo nuestro. Y sepan que hay calidad en Bolivia, ¿no? Exacto. Y lo tenemos en este rubro, en otros y en todos los que hay, ¿no? Porque en Bolivia realmente hay cantidad de productos, ¿no? Que la gente podría empezar y hacer. Sí, tenemos mucho productor en diferentes rubros. Y más ahora, ¿no? Que estos últimos años y con la pandemia mucha gente ha emprendido en diferentes rubros realmente. Exactamente. Nuevamente las redes sociales, Guillermo, ya para despedirnos. Claro que sí, Lidia. Me pueden encontrar como La Ternerita Lácteos en el Facebook y en el Instagram. Y también el celular a WhatsApp 607-3111. Ahí está, señores. Le vuelvo a recalcar el 6073-111. Mira, hasta yo la aprendí súper rapidito. Es fácil. Así que usted también puede anotar para poder hacer los pedidos, para poder disfrutar con la familia, con los amigos, un fin de semana. Y aparte que las presentaciones también son muy lindas, ¿no? El tamaño que hay. Sí. Sí. La presentación de los licores es de 500 ml. En el caso del manjar blanco, el envase más grande es de 700 gramos. El mediano de 465 gramos. Y hay uno chiquitito de 320 gramos, que hoy día no lo traje. Pero son presentaciones bastante atractivas. Y justamente ahora que estamos en la época de carnaval, en el Facebook ya estoy sacando una campaña por el tema del carnaval. Ah, qué bueno. Ofreciendo, por supuesto, los licores. En combos de tres licores o en combos de cuatro licores. O también si el cliente desea una botellita, también es factible la compra. Ahí está. Entonces, con la sugerencia, hay que estar en las redes sociales para ello, ¿no? Claro. Visitar tu Face. En realidad, es importantísimo el tema de las redes sociales. ¿Quién no maneja el Facebook? Es tan fácil y tan amigable, ¿no? Así que, de hecho, se van a topar con la publicidad de mi marca porque mensualmente siempre estoy con publicidad. Y buscan en el Facebook La Ternerita Lá. Qué bueno. Qué bueno. Mira, aparte de tener productos buenos, también haces una inversión, ¿no? Claro, claro que sí. Siempre se invierte en publicidad porque si no publicitas, si no se conoce la marca, tienes que estar visible, ¿no? O sea, la gente tiene que saber de la marca, conocerla, ¿no? Así es. Felicidades y espero que en otra también puedas retornar para con más novedades. Claro que sí, Lidia. Te agradezco muchísimo por la oportunidad. Muchas gracias a Radio Online por la oportunidad, por el momento. Y siempre estaremos por acá visitándolos con novedades. Claro que sí. Amigos, acompáñennos una pausa. Gracias.